Se ha pronunciado el concejal Edson Rueda ante el proceso de elección de contralor de Barranca Bermeja periodo 2020-2021 y ha pedido a sus colegas de corporación que declaren desierta la convocatoria que se lleva hasta ahora. Los miembros de la terna existente hoy renuncian masivamente, por lo que es en mi tesis que se debería declarar desierta esta convocatoria para elegir contralor y que de esa misma forma iniciar una convocatoria pública con todas las disposiciones legales y con apego fundamentalmente a la constitución y a la ley. Para el corporado Rueda, el hecho de que los concejales designados para el estudio de este proceso hayan renunciado a todos, es una demostración de los vacíos que tiene este proceso. Creería yo, y ojalá sea así, pues que hay un grupo de concejales que fueron nombrados en una comisión accidental para estudiar y ponderar las hojas de vida y que hoy renuncian a esta comisión accidental por un escrito presentado al presidente del consejo en las cuales por todo esto considero que este proceso de convocatoria pública para elegir contralor distrital debería declararse desierto y de esa misma forma, como lo manifesté anteriormente, iniciar una nueva convocatoria ya con un estricto apego a todas las disposiciones legales que acarrean este proceso. Enlace de noticias quiso conocer la posición contraria que tiene de este tema el concejal Yasser Cruz y se lo ha manifestado él así en redes sociales al concejal Rueda, pero el corporado ha manifestado que hasta la próxima semana se volverá a pronunciar sobre este particular.